¿Qué herramientas estaríamos hablando de la huerta del Colegio San José? Por ejemplo, los cabos de alguna herramienta que se rompe de madera. Últimamente las estábamos reemplazando con los caños porque entonces no los tendríamos que volver a reparar. Y acá lo que estamos haciendo es más herramientas manuales como la garra o las layas también, los trasplantadores. Son herramientas más chicas pero que tienen que estar bien fuertes para que aguanten. ¿El material suele ser nuevo o es reciclado? El material tratamos de reutilizar lo que no se usa más y por ahí lo que encontramos también. Y sobrantes de trabajos que se hacen acá en el colegio. Y si no se compran, por ejemplo para los cabos, sí, ya compramos porque tiene que ser bueno eso. Si decimos herrería en el Colegio San José, hablamos de muchísimos años. ¿Es importante poder volverle a dar utilidad a aquello que surgió una vez? Claro, yo antes te dije que trabaja el secundario, porque el secundario trabaja por trimestres en el año. También nosotros trabajamos todo el año. Entonces por ahí no coincidimos en los tiempos donde hay que reparar herramientas o hay que hacer nuevas. Entonces tratamos de darle una continuidad. Y el taller este siempre estuvo, existió, se fue remodelando, fueron sacando algunas herramientas y trayendo otras. Y bueno, acá estamos haciendo los primeros pasos en el revío. Están aprendiendo a marcar, a cortar, a usar una piedra esmeril, las limas. Lo importante es que la mujer también toma contacto, ¿no? Porque a veces parece que es cosa de hombre. No, 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 tratamos de que todos seamos parte del mismo proyecto. Todos armamos, cuidamos, reparamos, fabricamos nuevas y la herramienta se va a cuidar mejor así. Porque todos se sienten parte. Exacto, toman conciencia de que el trabajo que ellos hicieron lo quieren seguir viendo bien. Sí, sí, ellos, esa herramienta que ahora están construyendo, saben el uso que le van a dar, el funcionamiento que tiene. Entonces también saben de su mantenimiento y lo que cuesta realizarla. Entonces todo se valora, todo es un círculo.